¡Voy a empezar con la nueva generación! ¡Luz Roja! ¡Y con sabor! ¡Luz Roja! ¡Luz Roja! Me han dicho mucho que me quieres tanto, pero me rechazas cuando está conmigo Me han dicho mucho que me quieres tanto, pero me rechazas cuando está conmigo No sé qué te pasa o te está burlando, porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando, porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero ¡Y el sabor de la nueva generación! ¡Luz Roja! ¡Ay! 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 Comprende mi vida lo que por ti siento, y ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras lo que te he soñado, porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas más grande esta agonía, si yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas más grande esta agonía, si yo te estoy queriendo noche y día La gente del Arenal ¡Bum! ¡Bum! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Venga, gente! ¡Vamos a ganar a la misa! ¡Y seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba! ¡Claro que se vamos a continuar con más, con más, con más el ambiente musical Para todos ustedes, para seguir disfrutando ¡Cocidamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a la misa! ¡Se llama, dice! ¡Lagur! ¡No se me cae! ¡Yum! ¡Gur! ¡Y pa' la misa! ¡Ay! Me curte con laAsh de la blow ip y me cortas por ella Me cobro que tiro al puño y la gorra no se me cae 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 La gorra no se me cae